Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos al capítulo 8 de Crash Bandicoot Inside Trilogy Bienvenidos chicos a esta gran serie, vamos a continuar con lo que dejamos el día de ayer Bueno chicos, nos hemos quedado en este nivel Este, ya estamos en realidad a pocos niveles de terminar esta última isla Realmente creo que este serie va a ser, bueno, lo hemos acabado más rápido de lo que pensé Pero de todas maneras estamos viendo la posibilidad de sacar este juego al 100% Así que quería saber su opinión, si quieren ver este juego desbloqueado al 100% Con todas las gemas y todo desbloqueado, ¿no? Este, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por que siguen la serie Porque están ahí presentes, este, dándoles like, compartiendo De verdad aprecio cada uno de su apoyo Y chicos, también les agradezco el apoyo que le dieron al directo del día viernes Vamos a estar haciendo directos así en YouTube A veces va a salir mi amigo Sergio, a veces voy a salir yo Así que si vienen salas interesantes que sé que les van a gustar Así que chicos, gracias a cada uno por ese apoyo siempre Saben que tengan en cuenta sus comentarios en cada uno de los videos Así que si quieres que tu comentario salga en el principio del video Deja uno referente al juego Y dejando tu gran apoyo Así que hoy día vamos a empezar entonces con este nivel Vamos a ver qué tal me va Vamos a empezar con Crash Vamos a ver cuántos niveles puedo pasar el día de hoy Uy, pero sé que estos niveles son todo un reto Y acá lo ideal es no morir si es que quiero sacar las gemas para todas las cajas De verdad que es más complicado Pero si así empezamos no quieren imaginar cómo va a ser cuando termine Ya empezamos mal Ah, pero si lo había hecho bien Dos derrotas muy infantiles A ver Y estas plataformas juegan con el sentimiento de uno Y ya Uy Ay, no lo puedo creer Ya estoy empezando mal No puedo estar perdiendo desde el comienzo Chicos Ya Lo que pasa es que tenía que esperar Pero al mismo tiempo Ese personaje que estaba Abajo en las alcantarillas Me iba a matar Cuidado Yo sé que este juego se gana con paciencia Ay Casi, casi me caigo ahí Uy, ahí está el cabezón Nitrus Brío Eso significa que hay cosas que desbloquear Vamos Vamos Ya estamos en buen ritmo Ya Necesito alguno De estos para recuperarme Pero Eso me pasa por no saber esperar Ah, y desde el comienzo todavía No seas Idiota ¿Qué? Qué bueno No sabía de ese Desanimación Ya A ver, no seas traicionera Qué complicado nivel, chicos Cometí un error Sonso Ahí para perder Hace un rato Acá Acá El lugar para grabar Está bien lejos Ay, ay, ay Cálmate Cálmate Pero estoy saltando Ay Vamos, vamos, vamos Con todo Con todo No, no, no No Oye Aprovecha el bus ¿Vieron eso, chicos? Ya, su madre Muy rápido De no ser De no ser por el maguito De no ser por el maguito Me hubiera muerto Ya vi la C Ya vi la C Ay, por fin El punto de control No sé en cuánto me ha costado De verdad que me había olvidado De este nivel Si me Si ayer o anteayer Creo que me quejé Del nivel del puente El nivel del puente No es nada comparado ¿Cómo te vas a rebalar Abre esa plataforma? Pobre iluso Creyendo que le iba a sacar A la primera Oye Ay, ni una la chanta Ven acá Ya Vamos Paciencia nomás Este nivel Es muy salvaje De verdad Ya Pobre iluso Pensé que le había hecho mal Pensé que le había hecho mal Ya Vamos Ya Un nivel Muy retante Me pregunto Si podré agarrar A los tres cabezones Hay que tener cuidado Con ese viejo Estoy saltando Por el amor de Dios Es que yo Me muero de miedo Me muero de miedo Vamos Acá lo tenemos que hacer Acá lo tenemos que hacer No necesito la ayuda De nadie Fin Esto es una especie De grabada De grabada Así que Como checkpoint ¿Por qué 18 no más? Si debería tener 19 ¿Qué me faltó? Yo estaba seguro Que había agarrado Todas las cajas Bueno Igual no me va a servir De nada Porque Así que Pierdo 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 Así que Dejémoslo ahí Vamos a seguir Nomás Al menos No No perdí el bono No perdí el bono Eso al menos Ya me da una idea De qué hacer Y debería agarrar Esas vidas Que están ahí Pero No me quiero arriesgar Ahorita Estoy en condiciones De arriesgarme Ay Dios mío Al menos me recompensan Con vida Chao Ni modo Todo un reto Pasarlo Me ha durado Más de 10 minutos Creo Más de 10 minutos En semejante nivel De verdad Fui demasiado confiado Pensando que lo iba A pasar rápido Pero De verdad Yo he tenido que editar partes Porque si no Este video Se hubiera hecho eterno De verdad Que he sentido El verdadero terror El día de hoy Vamos a elegir ahora Coco A ver qué tal Me va en este nivel Light out A ver Mmm Ya sé Cuál es este nivel El nivel Donde todo se oscurece Yo sé que pierdo el tiempo Vamos rápido Vamos rápido Ya Otro nivel Lleno de retos Vamos a pasarlo rápido Miren esa agilidad Miren esa precisión Uy Saltea el vacío Chicos Eso me pasa por no esperar No 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 Lo hice mal Debió esperar Debió esperar Ahí me resbalé Ahí me resbalé Hay que tener paciencia Viene y se va Pero no puedo demorarme Mucho porque El fantástico El Aku Aku Se me desaparece Ah Se fue Apúrate Ya Vamos Vamos Acá es full Plataformas Concentración Ya Listo Ay No Al menos hay una vida Ahí Ya Si me muero Ni modo Al menos Tenía una vida Ahí Bien 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 Un checkpoint Chicos Uf Salté otra vez A la de diosa No Pues hubiera esperado Un poquito más Qué impaciente Que soy A veces A veces Me vuelvo Impaciente Cuando puedo Esperar Tranquilamente Ah Ya Cuidado Con eso Lo bueno Que acá Uno recupera Vida Rápido Oye Esto se movía Vamos Rápido No 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 veo Nada Oye Mira Estaba tan cerca Si tan solo hubiera tenido Para ver Qué complicado Chicos Vamos Vamos Aquí lo hacemos Aquí lo hacemos Pero Soy un Idiota Soy un Idiota Pero ya Al menos La pasé Ya la última Parte Sin luz Ya no fue Necesario Usar la luz Pero Al menos Lo pasé Pero ha estado Muy complicado De verdad Yo creo Que me Ha Exaltado De más O sea He perdido La paciencia Cuando pude haberlo Hecho de una manera Más tranquila Por eso El nivel Ha estado Muy Pero muy Retante Ahora viene Este nivel Debe ser Otro nivel Tan difícil Como todos los demás Pero vamos Vamos a darle Porque después de este Ya vamos A la parte de arriba Creo que con este Ya completaremos El tiempo Para Tampoco Hacer solo dos niveles Vamos a ver Que tal me va con este Espero que este Este entre comillas Más Más fácil Ahora su 112 Cajas Que agudo A ver Esa araña Bien oculta Pero algo Me decía Que había una araña Ahí Hay que ser pacientes Hay que ser pacientes Ahorita se va El fuego Y salto Con todo Ya Ya Pero por qué No reacciono Si yo sé Que estas Plataformas No aguantan Esto ya lo he jugado Antes A ver Cuidado 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 Con Los murciélagos Yo pensé Que me había Aplastado Ay 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 Vamos Esto va a ser Todo un reto Cuando quiera Pasar los niveles Al 100% Con gemas Y todo Si bien es cierto He jugado esto Y lo he pasado En la play 1 Pero Detalles No me acuerdo De verdad Este juego Es una masacre No te dejaré Morir Crash Ya Ya Y mira Donde está El checkpoint Ahí nomás estaba Cabezón Cortex Te muevas Araña Ya Uy Salté De más Ahora por acá Estudiemos El lugar Ya Ya Casi mato A lo único Ser Que me había Que me iba a ayudar A empinarme O impulsarme Diré Ya ni siquiera Sé lo que digo Ya Como nos va Ay 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 ¡Abre! Oye pero En serio Ya me asusté O sea Dudeo Es que Que feo sudar Chicos De verdad Que feo sudar Ya Paciencia Esa es la clave Tener paciencia Casi hago un salto De más Ay 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 Hay tres niveles Demasiado retantes El día de hoy Ah Hoy explotó todo ¿Qué estoy haciendo? Oye Pero yo ya Pierdo Ya mis derrotas Son hasta allá De chiste Ya De chistes Son los nervios No sé si a ustedes Les ha pasado Que cuando están Nerviosos Como que empiezan A apretar Cosas de más Y no sé Es Es una desesperación Rara Y es Y es gracioso Porque Antes no me pasaba Algo así Mira Ahí hay algo Pero es Agarrando La Una gema O no sé Qué cosa Así que No puedo ir por ahí Por más que quisiera Ya cuando se desbloquee Todo Ya podemos ir Por esos Lugares secretos Vamos Ya Vamos a grabar Oye Mira Y ahí Queda Las cajas De algo Es ¿No? Pero no sé Vamos A la Bonificación Rápido Revienta Todo No No seas Oye Pero es que este juego A mí me encanta este juego Por lo estratégico que es De verdad A mí me encanta este juego Por lo Qué sutil Y si tú pierdes una vez O sea Tú ya tienes que saber De antemano Cómo Cómo es el nivel O sea No hay forma Si no lo he jugado antes No hay forma Entonces Tienes que haber Hecho Como quien dice Ensayo Y error Caballero Nomás Es mejor Estar lejos Pero ya Al menos Hemos recuperado Un poco más De vida Y hemos entendido El patrón De este bonus Para cuando nos toque Sacar Todos los secretos ¿Cómo es esto? Una Dos Pero también Te aplasta Ese Apúrate Apúrate Ya Valió la pena La espera Porque si no Me hubiera muerto ahí Eso era ya lógico Ah su madre Pobrecito Crash Son como 112 cajas Y he agarrado Solo de 50 Pobrecito Crash Va a morir Pobrecito Se murió Queda con Crash Va a poder resistir Ya va a acabar tu suplicio Que gracia Yo no entiendo Como aguantaste Es que te tiran 62 cajas Que vergüenza De verdad Estoy jugando Como un noob Contra noob Francamente Pero bueno Estamos ya En el En la maquinaria El castillo De la maquinaria Algo así Este Nos faltarían En teoría Yo creo Que con dos capítulos Más Y termino Este juego En su historia Digamos Pasándola Seguido Entonces Hay que hacernos Como una proyección De lo que se viene Hoy día Ya han sido Tres episodios Tres niveles Muy pesados La verdad Así que lo vamos a dejar aquí Y pasado mañana Vamos a continuar Entonces con el gran Desenlace De esta gran saga Espero que les haya gustado El episodio chicos Si te ha sido el caso Den un like Compártanlo con sus amigos Por favor activa la campanita Para que no se pierdan Ninguna notificación Y si eres nuevo Y no estás suscrito Suscríbete al canal Para que no te pierdas Ninguna de las novedades Que estaré transmitiendo Aquí en el canal De Blue Station Por favor Seguidme en mis redes sociales Dándole like En Facebook Siguiendome en Twitter E Instagram Para estar en contacto Con todos ustedes Y estén atentos Al directo A los directos Que vamos a traer En Youtube Y espero el apoyo A todos ustedes Así que muchas gracias chicos Por su presencia Dios los bendiga A ustedes Y a su familia Grandemente Y nos vemos Pasado mañana Adiós y cuídense